Aurora que formó con a Colobo, Ramallo, Serginho, Amarilla, Blanco, Barbosa, Torrico, tanto Yair como Didi, además del Chaval Ceja, Sebastián Saracho y Yair Reynoso, el aviador que también tuvo lo suyo con Jiménez, Velázquez, Aponte Machado, Castellón Machado, tanto hay que marcar, ¿no? Como Jonathan y el propio ahí Cristian, ahí ya más todavía porque estaba Amaral, Dos Santos, Velázquez, Esparza y Chiati, aquí llega el primer gol del partido y esa, el cumbia, Castellón, Vladimir Marcado, el primero en el partido y el festejo para que Wilstermann se ponga en ventaja, oye no le ha podido ganar el clásico este año Wilstermann Aurora, ¿no? Vamos con los detalles, aquí va a llegar el penal para que Yair Reynoso pueda empatar el partido, el primer gol llegaba en el tercer minuto del complemento y este en el décimo, donde Yair, el colombiano-boliviano, bailaba de esta forma, salsita en respuesta a la cumbia de Vladimir Castellón y era el 1-1 en el partido, todavía más todavía para esta definición lo va a dar vuelta Darío Torrico, aquí está la pelota, el rebote y adentro, bueno, no hay quien la saque, si quien la meta, y era Darío, para marcar en el minuto 22 del complemento, el 2-1 lo daba vuelta el equipo del pueblo y lo va a cerrar un ex-Wilstermann, Oscar Vaca para el 3-1 final, donde Aurora se queda con la Copa Cochabamba, aquí vemos un par de jugadas, donde Francisco Rodríguez le gana, ahí la pulseta, Ramiro, Vallevián, 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 toca el cortito y en una colección de toques, cierra con broche de oro esta definición para que Oscar Vaca ponga el 3-1 final, ahora le regaló una victoria su hinchada, que asistió al Capribez en este clásico para la Copa Cochabamba. Qué bien pensada esa jugadita. Lindo de que, pese a que no hubo mucha gente, como nos decía Erlan, la gente pudo, los que se dieron cita pudieron ver fútbol nuevamente al partido.